Únete a los miembros del canal, en este canal y en mis otros canales para ver los videos en mi canal antes de que salgan. Y V revela su recién afeitada cabeza mientras se prepara para el alistamiento. V se alistará junto a RM el 11 de diciembre y como parte de su preparación el idol ha experimentado una transformación significativa al afeitarse el cabello, una práctica común para quienes están a punto de ingresar al servicio militar en Corea. Hace apenas unos minutos V recurrió a Instagram para revelar su nueva apariencia, sorprendiendo a sus fanáticos de todo el mundo. Publicó una foto en la que se le ve luciendo un corte de pelo con un marcado contraste con su peinado habitual. La foto titulada D1 indica una cuenta regresiva hasta su fecha de alistamiento. A pesar del cambio drástico, la estrella de BTS es famosa por la hermosa permanente a la que estamos acostumbrados a verlo. V luce tan guapo como siempre. En la imagen que ya está circulando en las redes sociales aparece con una chaqueta de cuero naranja, un pañuelo azul y un par de gafas de solo elegantes, manteniendo su reputación de ícono de la moda. La publicación de Instagram presenta no solo una sino tres fotos con el nuevo corte de cabello. Una de las imágenes revela un lado más personal de V, donde comparte que siempre quiso probar el look de cabello afeitado con sombra, aprovechando esta oportunidad para cumplir este sueño. En otra foto se le ve al idol sosteniendo un pastel, aparentemente celebrando su ilustre carrera con BTS, la imagen final presenta a V como un regalo para los fanáticos, con una linda cinta atada alrededor de su cabeza, agregando un encanto caprichoso a su nueva apariencia militar. La repentina transformación del cabello de V ha provocado una avalancha de reacciones en Twitter y los fanáticos expresaron una mezcla de sorpresa y admiración. Si bien aceptan de todo corazón su nueva apariencia, los fans también están lidiando con la realidad de su ausencia. El alistamiento de V luego de la reciente salida de Jin, J-Hope y Suga, por la misma razón, marca un momento significativo para la carrera de BTS y sus fans, ya que continuarán apoyando el viaje de cada miembro a través de este capítulo obligatorio de sus vidas. Y Aaron escribió una carta para sus fans. Él escribió la siguiente carta en Weavers. Hola mi gente querida, no puedo creer que ese día haya llegado. Tenía tantas cosas que decir, dando vueltas, pero ahora que ha llegado el momento, no es fácil abrir la boca. Estaba muy feliz de haber vivido los últimos 10 años como BTS. Aunque he estado diciendo esto como si fuera un hábito de hablar, un final también es un comienzo. Confío, sin lugar a dudas, que si algo pasa, nos estará esperando otra cosa buena. Seok-Gin Hyun y Ho-Seok, quienes tuvieron que soportar esta vez primero, lo habrían tenido mucho más difícil que nosotros, que seguimos sus pasos. Al verlos lograrlo constantemente, aunque llegaron un poco tarde, estoy ganando todo el coraje posible. Estos 18 meses pueden ser largos o cortos, pero confío en que será un momento en el que todos podamos obtener inspiración y aprendizaje nuevo, pero extranjeros. Aunque pueda resultar aterrador y desalentador, hay algo más confortable que el hecho de que dure este tiempo, de incertidumbre habrá algo que esperar y esperar. Puede que sea mi deber, pero creo que también es el amor de todos. Escribió Aram. También tranquilizó a los fans con la promesa de que pronto volverá a encontrarse. Él dijo, Convertirse en alguien recordado con cariño por los demás, alguien a quien la gente espera, puede que a veces sea solitario y amargo, pero ese amor ya es suficiente para mí. Yo, por supuesto, espero poder convertirme en alguien así para ti. Más que palabras que pasan por los oídos de muchos, nuestro tiempo, amor y sinceridad ya prueban nuestro futuro. Quería convertirme en alguien que esté a tu lado, incluso cuando no lo esté. Trabajaremos duro viviendo nuestras propias vidas, en nuestros propios lugares y espero que cuando regreses seamos unos, entre comillas nosotros, más generosamente conectados en el corazón. Con este pequeño deseo me despido de ustedes por un rato. Cuando vuelva los saludaré en paz de nuevo. No importa dónde estemos, siempre seremos nosotros mismos. Nos vemos en el futuro. Los amo mucho, chicos. Espero que esto te reaccione, aunque sea un poquito. Reveló Namjoon. Like si lloraste con esta carta. Música triste. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Y Vi estrenó un corte de pelo un día antes de alistarse y revela que quería probar este estilo. El 10 de diciembre, Vi recurrió a Instagram para revelar su cabeza rapada. Justo un día antes de su alistamiento militar, compartió una serie de fotos luciendo tan guapo como siempre y demostró que luce genial con cualquier peinado. En la primera imagen, Teji un lucía un corte de pelo mientras vestía elegante con una chaqueta de cuero naranja, una bufanda azul y un par de gafas de sol elegantes. La foto lleva el título de D1, lo que indica una cuenta regresiva para su fecha de alistamiento. En la foto se ve a Vi mirando a un hombre calvo que usa gafas de sol en un monitor grande. Él comparte que siempre quiso probar el look de, entre comillas, cabeza rapada con sombras y aprovechó la oportunidad para cumplir ese sueño. Subtituló la foto diciendo, Era mi sueño gafas de sol con la cabeza rapada. Quería probarla algún día. Resultó bien. En las fotos se ve a Taehyun sosteniendo un pastel de despedida con una cinta atada alrededor de su cabeza, casi presentándose como un regalo. El equipo de Celine, donde se desempeña como embajador mundial, le obsequió este pastel. El pastel lleva el mensaje, Nosotros esperaremos para ti, Kim Celine Boragé, acompañado de nuevas variedades de fotos de Vi vistiendo trajes de Celine, tomadas de varias sesiones de fotos y eventos a los que asistió. Se espera que tanto Vi como Aaron comiencen su entrenamiento básico en el Centro de Entrenamiento de Nuevos Reclutas. Enunzan el 11 de diciembre antes de proceder a sus respectivas unidades. Servirán como soldados en el servicio activo durante 18 meses. Especialmente notable es la solicitud de Vi para el Grupo de Trabajo Especial de Comando de Defensa de la Capital del Ejército, comúnmente conocido como equipo de servicio especial SDT, que ha generado un gran revuelo en las últimas dos semanas. Las fotos de Vi de su cabeza rapada se volvieron virales en varias comunidades coreanas en línea, incluido el portal web más grande de Corea del Sur, Neighbor. Las noticias sobre su cabeza rapada alcanzaron el puesto 2 en más de 113 visitas a artículos en una hora. Algunos de los comentarios fueron los siguientes. En otras redes los fans expresaron asombro por lo bien que se veía Vi, incluso con la cabeza rapada. Y el día de ayer Jimin y Jungkook ingresaron a la base militar para empezar con su entrenamiento básico de su servicio militar. Aparentemente fue un ingreso muy tranquilo pues ARMY se comportaron esta vez y se organizaron simplemente dejando carteles bonitos en el lugar con mensajes para los chicos. Aunque las ARMY no asistieron, simplemente dejaron los carteles para mostrar apoyo. Esto lo estuvimos viendo también a través de mi directo en este canal, así que suscríbete si quieres ver más directos así. Pues este momento fue un momento emotivo y muy bonito para las ARMY. Y el hermano de Jungkook subió esta foto bonita para alegrar los corazones de los ARMY. La leyenda dice, cuando vi la noticia de la admisión recordé hace 10 años y algo se sintió raro. Cuídense y nos vemos pronto. Y se han revelado estas fotos del alistamiento de Jimin y Jungkook. Y los ARMY le dejaron varios mensajes bonitos a Jimin y Jungkook en su alistamiento. Algunos de los mensajes dicen, Jimin mantente sano y salvo, te esperaremos. El autobús contigo hasta el final. E hicieron un autobús temático de Jimin que recorre todas las calles. Mientras, los mensajes de Jungkook decían, hasta el 2025 seguiremos contigo, Jungkook. A quien amamos, come y duerme bien. Por favor, vuelve sano como la luz dorada que eres, Jungkook. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, esperaremos por Jungkook 3D. Te amamos. Deseamos salud a Jungkook y a los demás soldados mientras sirven al país. Jungkook Ha, esperaremos a tu lado siempre. ¿Y los internautas? Defienden a Itzy después de que los teasers de su regreso sean acusados de plagiar a BLACKPINK y ESPA. Los fanáticos salieron en defensa de Itzy y algunos señalaron que siempre habrían comparaciones, especialmente porque los miembros serán promovidos con cuatro miembros. Otros compartieron que este concepto era algo que Itzy había hecho en el pasado. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? ¿Y se revelan supuestas fotos de RM con su novia? Debido a esta foto, se iniciaron los rumores de que ella era la pareja de Namjoon, pero las ARMY se dieron cuenta que ella simplemente era una amiga y era parte del team RM. Incluso ella publicó varias fotos con él y el team, escribiendo te amo. Algunas ARMY también comentaron lo siguiente... Gracias. 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 Gracias.